Música Cuando el pobre nada tiene y aún reparte Cuando un hombre pasase de agua no está Cuando el débil a su hermano fortalece Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando el pobre sufre y logra su consuelo Cuando espera y no se cansa de esperar Cuando amamos aunque el odio no rodee Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando crece la alegría y nos inunda Cuando dicen nuestros labios la verdad Cuando amamos el sentir de los sencillos Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro mismo caminar Va Dios mismo en nuestro caminar